Hola amigo mecánico técnico automotriz, te invitamos para que participes y asistas al evento Expo MEC Tour 2017. Se llevará a cabo este 17 y 18 de julio en Museo de Caracol, aquí en la ciudad de Ensenada, Baja California. Contaremos con exposición de empresas líderes en el ramo de las refacciones. Contaremos también con venta de equipos y herramienta para taller. Tendremos el encuentro de capacitación técnica laboral, donde se llevarán a cabo conferencias técnicas de primer nivel para el diagnóstico y la reparación automotriz. Se aplicarán exámenes de certificación laboral oficial para técnicos mecánicos y refaccionarios. Te invitamos a que bajes la aplicación CNT y hagas tu preregistro. Ahí encontrarás toda la información para asistir a este evento. CNT y comunidad de mecánicos automotrices te invita a Expo MEC Tour 2017 primera edición. No faltes.